Buenas tardes a todas y a todos. Soy Ana Eugenia Venegas, presidenta de la Asociación de Mujeres Universitarias de Marbella. Bienvenidos a esta conferencia que el físico José Luis Crespo, el creador del canal Quantum Fractor, nos va a impartir en un gesto de generosidad tan extraordinario que sólo puede incrementarlo en él. Y esto no se lo espera, pero es que hoy Crespo se ha casado. Crespo se ha casado hoy y aunque lo celebrará en otro día, pues el gesto de compartir este día en el que te has casado con nosotros, pues la verdad, lo apreciamos muchísimo. Gracias también a Amanda Rodríguez Pinto, es la jefa de producción de Quantum Fractor. Con ella fue el contacto y con ella compartimos el interés por incentivar las carreras STEM, que son las carreras de ciencia, entre las próximas generaciones de mujeres estudiantes, donde aún tenemos un nicho importante de desequilibrio. Gracias a todas las socias, a los colaboradores, a los amigos y a las amigas que se están uniendo a nosotras y bueno, pues la verdad, masivamente, muchas gracias a todos. Seguro que va a merecer la pena. Yo seré muy breve porque lo importante es el ponente y lo que nos tiene que contar. AMUN es una asociación de mujeres universitarias que se fundó en 2009, que está comprometida con la educación como forma de igualdad, de derechos y justicia entre hombres y mujeres. Estamos declaradas de utilidad pública y pertenecemos a la Federación Española, a la Europea y a la Internacional de Mujeres Universitarias y somos oídas en la ONU en materia de educación e igualdad. Hemos recibido un buen número de premios por nuestra labor divulgativa, por nuestros seminarios, conferencias, tertulias literarias, por nuestros talleres, nuestro cineforum y en especial por el programa de becas, en el que hasta ahora tenemos 58 chicas becadas para su acceso a la universidad. Si tenéis interés en conocernos más, en ser socias de nuestra institución, en hacer alguna donación o patrocinar alguna beca, encontraréis toda la información en nuestra página web que es amun.es. AMUM. Gracias por asistir y esperamos que disfrutéis y aprendamos sobre las monedas digitales y sobre las no fungible tokens, que son los activos digitales, o sea, los que no se pueden tocar, los que no son tangibles. Dejo la palabra a nuestra socia, la física nuclear Maritemere, que va a presentar al ponente a la institución. También brevemente. Maritemere, por favor. Ya, muchas gracias. Gracias, Ana, y muy buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañan. Para mí es un verdadero placer y un honor presentar a mi joven colega José Luis Crespo, graduado en Ciencias Físicas por la Universidad Autónoma de Madrid. Sí, desde comienzos de su carrera, José Luis sintió la necesidad de compartir de forma divertida los temas que lo apasionaban. Así que en el 2012 creó el canal de divulgación científica Quantum Fracture, pionero en esta modalidad en España, y que ya casi supera el hito de nada menos que tres millones de suscriptores. Eso es un montón. Posicionándose así como uno de los más influyentes canales de videos educacionales de habla hispana. Quantum Fracture demuestra que la ciencia puede explicarse con libertad, genialidad y rigor científico sin necesidad de expresarse de manera seria y solemne. José Luis colaboró a propulsar el canal de YouTube del Instituto de Física Teórica de la UMA al liderato mundial en el ámbito de las instituciones académicas. Ha recibido varios premios de la comunidad científica mundial y ha creado su propia conferencia de youtubers educativos con el nombre de Cultube, que ya va por su tercera edición. Esperamos la invitación para la cuarta. Además, he leído que está interesado en el tema de trasladar la mecánica de los juegos al ámbito de colegios e institutos con el fin de conseguir mejores resultados. Técnica que hoy se conoce como gamification. Y eso también sería muy interesante precisamente porque con esa técnica seguramente que cada vez más niñas van a estar interesadas en la ciencia. Y además realizó el prólogo del libro Cómo cambiar el mundo antes de los 30, del escritor Sergio Parra, a quien casualmente conozco por su libro Las chicas son de ciencia, 25 científicas que cambiaron el mundo. Y además de temas de física, José Luis aborda en sus comunicaciones muchos otros temas como el cambio climático y el que nos trajo hoy aquí que son las criptocosas. En su libro Sapiens de animales a dioses, el historiador israelí Yuval Noah Harari afirma que nuestra ventaja competitiva en el mundo animal radica en que somos los únicos animales capaces de inventar historias, creérnoslas y convencer a los demás que las crean. Nunca podrás convencer a un chimpancé de que te dé una banana a cambio de una moneda de 10 céntimos prometiendo que con esos 10 céntimos podrá obtener el palo que su chimpancé vecino ha moldeado con mucho ingenio para sacar larvas del tronco de un árbol. Entonces, en esta charla, José Luis nos contará no sólo cuál es la promesa que está detrás de las criptomonedas y de los NFTs, sino que nos explicará cómo funcionan y si podemos estar frente a un cambio de paradigma tanto en el mundo de las finanzas como en el mundo del arte. José Luis, muchísimas gracias por estar aquí. La palabra es tuya. Un segundo antes de que José Luis tome la palabra. Va él a tomar la palabra durante unos 50 minutos y nosotras, como siempre y nosotros, podemos poner nuestras preguntas aquí en donde pone chat y luego las gestionaremos cuando él acabe, ¿de acuerdo? Para no interrumpir. Muchas gracias. Sí, estupendo. Pues muchísimas gracias por esta presentación. Muy, muy agradecido. Como Ana ya ha contado, justamente hoy he ido al notario con mi prometida y nos hemos casado. Efectivamente, justo hoy, cuando a Ana le dije que estábamos encantados de hacer esta charla, que fue hace mucho, mucho tiempo. Todavía estaba bailando a la fecha del notario y justamente ha caído hoy. Así que fabulosa coincidencia. Y bueno, no se crean, la fiesta de verdad, la fiesta con toda nuestra familia será otro día. No os preocupéis, no estáis interrumpiendo absolutamente nada. Pero hoy, el día de la burocracia, el día de hacer los papeles, pues ha tocado hoy. Y sin problemas, pues después de eso, venimos aquí a seguir divulgando, como tiene que ser. Y bueno, por lo demás, entremos en materia directamente. El tema de las criptomonedas, como ya Marito nos ha contado, es que en Quantum Fracture normalmente hablamos de cosas muy abstractas. Nosotros en Quantum Fracture, en nuestro canal de YouTube, hablamos de física, hablamos del universo, hablamos sobre mecánica cuántica, hablamos sobre cosas que son, pues eso, sesudas y de física avanzada. Y que la gente suele decir que son muy abstractas y muy, muy complicadas. Y bueno, hacemos el mejor trabajo que podemos para poder acercarle esas cosas abstractas y complicadas, al menos a priori, a gente que simplemente tiene interés sobre ello. Pero con el tiempo nos hemos dado cuenta que cuando uno tiene un altavoz tan grande como es ahora Quantum Fracture, que es una cosa completamente apabullante la cantidad de gente que nos ve y estamos muy agradecidos por ello, te das cuenta de que hay ciertos temas que tienen implicaciones sociales que muchas veces cumplen estos patrones. Son cosas abstractas, son cosas complicadas y que sabemos que si nosotros dedicáramos nuestro tiempo que podemos tener profesionalmente a explicárselas a la gente, pues estaríamos haciendo una labor social. Esa gente tendría ahora información para poder tomar mejores decisiones en su vida. El cambio climático, por ejemplo, fue la primera vez que hicimos esto. Que la gente entendiera mucho mejor sobre cambio climático era importante para nosotros, ya que es una cosa que va a tener implicaciones en las próximas décadas. Muy parecido pasó algo parecido en los últimos meses, cuando la subida del precio de la electricidad empezó a plantearse a la gente, oye, ¿y el precio de la electricidad? ¿Esto cómo se elige? ¿Cómo se escoge el precio exacto de la electricidad? ¿Por qué está subiendo? ¿Qué tiene que ver? También tenemos vídeos explicando esto para que la gente entienda mejor de dónde surge. Y con las criptos pasó algo parecido. Las criptos son bastante peculiares porque son complicadas incluso para gente que están bastante curtidos en economía. Como acaban siendo estas cosas unas cosas como que son una mezcla entre economía, tecnología, informática, sociología, se acaban mezclando muchos aspectos muy diferentes, pueden resultar, pues eso, difíciles y complicadas. Así que nosotros encantados de empollarnos lo que nos tenemos que empollar, hacernos la documentación, estudiar y contárselo a todo el mundo con dibujitos, que es prácticamente lo que hacemos. Así que, sin más prólogos, os voy a compartir una presentación y vamos directamente a la faena. Vale, espero que todos lo estéis viendo. Si no, me lo decís por el chat y paro en el acto. Vale, estupendo. Normalmente las criptos las vais a ver algo así. Vais a encontraros de repente... El primer intercambio que tiene la gente con las criptos es un anuncio. En plan, invierte en criptos, compra criptomonedas, compra Bitcoin. Supongo que el Bitcoin será lo que más hayáis escuchado. Es esta cosa que está comprando un montón de personas porque creen que es una buena inversión. Porque comprar estas... Porque esta cosa siempre sube de precio. Y que comprarlas es una buena forma de invertir dinero y sacar más. Y seguramente habréis visto noticias de un montón de chavalitos muy jóvenes que están precisamente haciendo este tipo de cosas, invirtiendo dinero en criptos como si fueran brokers de Wall Street, ¿no? Bueno, esta es la primera toma de contacto en las criptos. Cuando uno se empieza a meter, te das cuenta de que la cosa es algo más complicada. De que realmente hay una especie de lucha por las criptos. Estas cosas de las criptomonedas, hay gente que las pone de una revolución. Dice que las criptomonedas es una superación tecnológica que nos va a llevar a un cambio completamente de paradigma de nuestras finanzas. Que va a cambiar completamente el panorama. Y que de hecho invertir, es decir, meter dinero, comprar Bitcoins, tener parte de tu valor en Bitcoins, es muy buena idea en pos de esa nueva economía que se va a forjar en las próximas décadas. Eso es lo que dice una parte del debate. Mientras, por otro lado, hay otra parte del debate, hay otra parte que básicamente dicen que estas cosas son estafas. Que son estafas piramidales y que la gente está comprando humo. Está comprando nada. Y existe una gran pelea entre ellos dos. Mencionar la palabra criptomoneda en Internet significa básicamente generar que en tu sitio en el que estás en Internet tranquilamente de repente venga un montón de gente a pelearse entre sí. Así que encontrar información que sea más o menos neutra sobre este tema o que al menos te ponga las cosas sobre la mesa y te permita ver las cosas con una cierta perspectiva, es poca. Muchas veces esta información suele estar bastante sesgada. Suele haber bastante polarización sobre estas nuevas tecnologías. ¿Qué es esto? ¿Es una estafa o es una revolución completa? Pues esto acaba opacando un poco la información que al final te da perspectiva sobre el asunto. Así que hoy voy a intentar daros esta información lo mejor posible y después para que podáis formaros básicamente una opinión vosotros mismos. Eso sí, esto va a empezar ahora mismo una especie de montaña rusa. Si tenéis cualquier pregunta, si tenéis cualquier cosa que os escama, no dudéis en apuntarla en alguna parte, ponerla en el chat y luego la vemos cuando termine esta charla. Va a ser largo, va a ser una montaña rusa en la que vamos a pasar por muchas cosas. Pero creo que va a merecer la pena y os vais a sorprender de muchas cosas. Así que vamos a ello. A ver, lo primero que hay que entender para entender las criptomonedas es entender un poco mejor el concepto de moneda. Es decir, tenemos que hacernos esta pregunta y es lo que llevamos todos los días en nuestras carteras cuando en nuestras carteras llevamos un billete de 10 euros o 20 euros ¿Por qué es eso valioso? ¿Por qué es un billete de 20 euros o de 50 euros una cosa que es valiosa? Es decir, sí, con un billete de 20 euros puedo ir al supermercado comprar cosas que son valiosas, la comida por ejemplo es valiosa puedo con muchos billetes de este tipo ir a una joyería y comprar oro plata, diamantes, lo cual es evidentemente algo valioso ¿No? Eso nos parece. Así que estos papelitos desde luego son valiosos pero si uno se para a pensarlo y lo mira con cuidado lo que tenemos en la cartera es realmente un papel un papel que podríamos... Bueno, ¿para qué sirve ese papel? Bueno, podría quemarlo, me daría calor pero realmente no es valioso por sí mismo ese papel Ese papel lo puede intercambiar por cosas valiosas pero ese papel en sí mismo no tiene ningún valor no es un papel hecho de diamantes es un simple papel ¿Por qué es valioso? Bueno, pues en el fondo ese papel es valioso básicamente porque en el pasado lo que ocurría es que los billetes que uno llevaba en la cartera eran una especie de contratos era un contrato que básicamente decía a usted le pertenece tal cantidad en oro de hecho los billetes antiguos los de pesetas antiguos literalmente ponía algo así el banco de España le debe al portador no sé cuánto dinero en plata es decir que esos billetitos que llevábamos en la cartera realmente eran contratos literalmente con el banco de España eso cambió, eso cambió esta idea de que los billetes realmente sí que tienen un valor porque están de algún modo ligados a un cierto valor en plata, oro, etcétera es una cosa que se llama patrón oro que es básicamente lo que tenéis en pantalla los billetes simbolizan un oro que hay en una cámara en este caso en el banco central que en nuestro caso es el banco de España bien, nuestros billetes que llevamos hoy en día en la cartera no siguen el patrón oro o sea, el patrón oro desapareció más o menos en los 70-80 esto ya no es así los billetitos que llevamos en la cartera ya no tienen como un valor en oro asociado no hay nada que los respalda, se llama lo que realmente ocurre es que los billetes que llevamos en nuestra cartera son valiosos porque lo dice el Estado básicamente este billete es valioso porque papá Estado me dice que es valioso ya está es un poquito más complicado hay una historia económica detrás que hace que todo esto sí que tenga valor en el sentido de valor futuro pero no voy a meter en tecnicismos muy raros lo importante es que es que en el fondo los billetes que nos estamos intercambiando todos los días no tienen valor en sí mismos intrínsecamente no tienen valor intrínseco y tienen valor simplemente porque hay unas instituciones encima de nosotros que son las instituciones del Estado que te garantizan que ese papel es valioso ya está es el Estado el que dicta ese valor en este sentido muchas veces cuando se habla de las criptomonedas como que estamos comprando humo en el sentido de que estamos pero es que eso no vale nada es que eso no está respaldado por nada no es realmente una crítica muy sabia porque realmente el dinero que llevamos todos los días a todas partes tampoco vale nada intrínsecamente vale porque existe el Estado o existen los Estados mejor dicho pero por sí solos no tienen valor ninguno esta idea esta idea de que el Estado te dice cuál es el valor del dinero por así decirlo es más complicado hay muchos factores que intervienen en esto es lo que se llama dinero fiat el fiat es literalmente un latinismo en latín quiere decir hágase es dinero hágase como es el Estado diciendo esto tiene valor porque yo lo digo hágase y ese es el dinero que utilizamos todos los días y simplemente estoy hablando de dinero como los billetitos que llevamos en la cartera pero esto aplica de igual manera al dinero que tenemos en el banco y que pagamos por ejemplo con la tarjeta de crédito o ahora mismo pagamos mucha gente con el móvil paga con el móvil y ya está es decir que no hace falta ni siquiera billetes de por medio sino es simplemente transacciones de un cierto numerito que sube baja etcétera pero que intrínsecamente no tienen valor ninguno y que es el Estado quien garantiza que eso tiene valor y que se pueden seguir intercambiando por cosas que sí son valiosas en sí mismas en este sentido uno tiene que pensar que existe una especie de libreta por así decirlo en el que vamos a pensar en la cuenta del banco de cada uno de nosotros en la cuenta del banco de cada uno de nosotros cuando uno por ejemplo se mete en internet o va al banco o va con la cartilla para ver las transacciones que han sucedido pues en el fondo el dinero que tenemos en en nuestra cuenta pues no es una especie de caja fuerte en el banco o una especie de cámara enorme con lingotes de oros y monedas que el banco está como guardando ahí y que es nuestra no o sea esa cámara no existe no existen montones de billetitos y tal que tiene el banco reservado para nosotros eso no existe el banco simplemente tiene una contabilidad de ese dinero el banco solamente tiene una contabilidad en el sentido de que sabe cuánto dinero hay en nuestra cuenta sabe los flujos de dinero cuántos cuánto se va cuánto entra simplemente sabe esos flujos y ya está y el dinero es ese número no hay nada físico material que lo esté respaldando realmente una vez más esto tiene algunos matices pero la idea es que el banco en cierto sentido tiene una libreta como esa como la que veis ahí y si miráramos esa libreta podríamos ver las transacciones que está haciendo todo el mundo cuánto dinero se ha movido de una persona u otra etc y cuánto dinero tenemos cada uno de nosotros el banco controla la libreta esa libreta la controla el banco es la libreta que consultamos en internet o cuando vamos al banco para saberla pues nos la dan pero esa contabilidad de cuánto tenemos cada uno y cuáles son las transacciones eso es una cosa que controla el banco es una cosa que se llama centralizada es decir la libreta la contabilidad nuestra está centralizada el banco la tiene y el banco mucho más importante y aquí está la clave el banco la protege o sea tenemos cuentas bancarias y hacemos transacciones de dinero a través de los bancos porque el banco garantiza que no va a pasar nada que si yo voy a darle dinero a alguien ese dinero se va a transferir se va a transferir hasta el último céntimo y bien hecho y sin problemas y sin que nadie me robe y que si yo tengo una cuenta con tal dinero ese tal dinero se va a quedar ahí sin problemas es decir nuestra libreta de contabilidad la controlan los bancos y en última instancia la controlan los propios estados sencillamente por seguridad porque nos sentimos más seguros de que esto sea así y en ese sentido hablo de que está centralizada que algo esté centralizado quiere decir que hay una institución que lo controla que esa seguridad recae en esas en esas instituciones en sí mismo en este sentido de los bancos y si los bancos nos estafaran entonces estaría el estado para poder respaldarnos ayudarnos etcétera en última instancia el valor último como mucho más financiero y económico recae en el banco central europeo el euro como tal recae en el banco central europeo pero es esta idea esta idea de que el control del dinero al final está centralizado al final hay una libreta y esa libreta la controlan unos pocos la controlan las instituciones en los bancos ahora sí creo que sí vale entonces esta es la primera idea que hay que tener en cuenta lo centralizado porque lo cripto es el enemigo de lo centralizado porque la idea es ¿y qué pasa si no me fío de los bancos? ¿y qué pasa si no me fío del banco central europeo? ¿y qué pasa si no me fío de los estados? ¿y qué pasa si no me gusta que yo por querer hacer intercambios económicos que es básico y no puedes vivir sin hacerlos ¿por qué tengo que confiar en toda esta gente? ¿por qué tengo que confiar en que esta gente realmente va a proteger mi dinero? ¿por qué tengo que confiar que los estados no van a manipular la moneda que yo tengo tal que la haga caer de valor y a su vez devalúe mis cosas mis propiedades como por ejemplo ha pasado en Venezuela como está pasando con la inflación en Argentina como está pasando en Turquía es decir ¿por qué tengo incluso que confiar en que los estados van a tomar buenas decisiones políticas que van a proteger la moneda en la que yo pongo mi valor? bueno pues todas estas cuestiones y todas estas cuestiones que hay gente de corte muy liberal que les preocupa pues tienen una solución tecnológica y la solución tecnológica vino con un señor anónimo el seudónimo de este señor era Satoshi Nakamoto no se sabe si es solo una persona o si es un equipo de personas un grupo de personas pero hace ya 15 17 años por ahí publicó un artículo un artículo blanco creo que tiene un nombre artículo blanco creo que tiene otro nombre pero la idea es simplemente una idea es él plantea una idea para y la deja suelta para que otras personas que sepan técnicamente de ella puedan desarrollarlas la idea que él soltó fue bitcoin bitcoin es una idea de tener una libreta de que exista una libreta de que exista una contabilidad de todo este dinero que no necesite a los bancos para funcionar de que no necesite instituciones de que no necesite que haya un lugar centralizado que proteja la libreta para que para que tú puedas tener transacciones económicas y esto sería posible gracias a las tecnologías que tenéis en pantalla p2p hash cash y blockchain blockchain es importante quedaos con lo de blockchain porque ahora vamos a hablar un poquito de esto pero bueno la idea es que un montón de tecnologías se ponen juntas para conseguir este logro que haya una libreta segura que no esté controlada por ninguna institución wow cómo es esto posible bueno os voy a dar algunos algunos retazos de cómo es posible conseguir esto aquí entramos en el milagro tecnológico en sí mismo que es bitcoin y por qué tanta gente está a tope con bitcoin y está a tope con las criptomonedas porque resuelven un problema económico muy interesante a través de las tecnologías a ver os cuento esto como he dicho sin saltándose completamente a los a los bancos centrales a ver la idea es esta si nadie tiene control de la libreta la libreta que contiene todas las transacciones en este caso todas las transacciones de todo el mundo pues en el caso de bitcoin en vez de estar concentrado en una sola institución la libreta de bitcoin la libreta que plantea bitcoin realmente la tiene todo el mundo es decir por así decirlo los datos de todas nuestras cuentas bancarias todas las transacciones todo el dinero que tenemos realmente está apuntada en una libreta que tiene todo el mundo y todo el mundo puede consultar la gracia un poco es que las cuentas son confidenciales hay un anonimato dentro de bitcoin así que tampoco puedes decir pues mira pues a mi prima pepile quiero mirar a ver cuánto dinero tiene en el banco voy a mirarlo aquí en esta libertad no, no puedes no puedes porque seguramente su perfil es anónimo así que no vas a poder encontrarlo pero la idea es que toda esa información está pública y todo el mundo tiene acceso a ella y la idea es que cuando tú hagas una transacción cuando tú quieras mandarle dinero a tu hermano por ejemplo quieres mandarle 20 eurillos o lo que sea pues la idea es que simplemente lo escribes en la libreta por así decirlo haces la transacción para que tu cifra caiga en 20 euros y la suya suba en 20 euros y lo que ocurre es que al hacer esa transacción en tu libreta el resto de libretas cambia de modo que todo el mundo tiene por así decirlo la misma libreta cada vez que sucede una transacción en una se contagia a todo el resto ¿vale? se actualizan el resto de libretas y vosotros diréis oye pues a lo mejor esto no es tan buena idea porque oye ¿y qué le impide a un desalmado cualquiera coger la libreta y apuntarse una transacción en plan pues mira pues a este tío que me cae muy mal pues le voy a apuntar una transacción de que me va a compartir mil bitcoins en este caso me va a compartir mil bitcoins ya está porque lo pongo yo es decir ¿qué impide hackear la libreta? ¿qué impide corromper la libreta? ¿qué impide malversarla? porque esa es la clave es decir nadie quiere tener una cuenta bancaria que cualquier persona puede hackear ¿no? lo que queremos es seguridad lo que queremos es que la cuenta bancaria nadie puede nadie puede contra ella por eso confiamos en los bancos porque el banco protege la libreta ¿no? así que ¿qué pasa aquí? ¿cómo bitcoin protege la propia libreta de bitcoin? bueno pues la idea es a través de unos usuarios especiales los usuarios especiales que protegen la libreta se llaman mineros puede ser que hayáis oído hablar de los mineros de bitcoin bueno lo de mineros es simplemente un nombre que se le da un poco para asemejar todo este rollo con el hecho de que uno va a la mina a por oro ahora lo entenderéis un poquito mejor pero bueno la idea es que los mineros son unos usuarios especiales que son los únicos que son capaces de apuntar cosas en la libreta no puede apuntar cosas en la libreta cualquier persona solo pueden hacerlo los mineros tú vas a un minero le dices la transacción que quieres hacer y el minero va y lo apunta en la libreta claro esto lleva a otra pregunta y si hubiera un minero perverso y si hubiera un minero que quiere pues eso ganar dinero él solo putear a la gente lo que queráis ¿cómo podemos impedir que haya un minero como que haya una de estas personas que escriba en la libreta que sea que esté corrompida? bueno aquí entramos en la parte más técnica de todo esto por lo que no voy a entrar no quiero aburriros con todo esto pero la idea es que hay una forma de que todos los mineros compitan entre ellos ¿vale? una forma en la que básicamente tienen que poner sus ordenadores a resolver una especie de problemas y el que gane en esa competición se ponen todos a competir y el que gane en esa competición es el que puede escribir algo en la libreta digamos que compiten por escribir compiten por conseguirlo y una vez que uno de ellos lo consigue una vez que ellos consigue escribir consigue resolver el puzzle ganar la competición y escribir la página en la libreta entonces la propia red de bitcoin de manera automática le recompensa y le da un poquito de dinero así que digamos que los mineros están pagados por así decirlo están pagados por el propio sistema les pagan por escribir las zonas de acciones y gracias a esta competición un poco complicado explicar por qué no, porque no se puede consiguen mantenerla segura consiguen que no pueda existir un minero maligno que escriba las transacciones por ellos digamos que en esta competición está como muy desigualada si hubiera un tío que quisiera añadir transacciones falsas en la libreta cosas que le beneficiaría a él de algún modo tendría que luchar con el resto de mineros que no lo permitirían tendrían que luchar con todo el conjunto de mineros y como en el fondo tienen que la lucha es resolviendo puzles pues uno no puede luchar contra el grandísimo poder de cálculo y de computación y de resolución de puzles que tiene el total de mineros de bitcoin versus a un tronco que quiere que quiere que quiere meter ahí su puñita ¿no? por así decirlo entonces este es este este sistema automático en el que tienes a los mineros que escriben las transacciones compiten entre ellos para mantener todo seguro lo que permite que todo el sistema funcione y que no necesites realmente que haya alguien protegiendo la libreta y impidiendo que alguien pueda que pueda cambiarla sino que simplemente teniendo la libreta compartida con todo el mundo permitiendo solo que unos usuarios puedan escribir en ella y teniendo este sistema que se llama proof of work prueba de trabajo puedes conseguir que la libreta sea efectivamente segura entonces poniendo algunos nombres de verdad en todo esto las páginas de la libreta se llaman bloques ¿vale? básicamente cada bloque consiste en todas esas transacciones entonces cuando toda la libreta realmente es una cadena de bloques ¿no? así que cada página es un bloque pues es una cadena de bloques cadena de bloques en inglés se llama blockchain entonces esta idea esta idea de esta libreta que comparte todo el mundo ¿no? es la idea de la blockchain la blockchain es una tecnología ahora mismo que está súper de moda y que se puede aplicar a montones de cosas y es la tecnología base en la que bitcoin y un montón más de criptomonedas funcionan ¿vale? simplemente para que esta palabra la tengáis en cuenta porque esto sí que en mundo tecnológico es una palabra súper importante el blockchain que es básicamente tener una libreta una libreta que compartís mucha gente y que tiene como un sistema de seguridad para que nadie la hackee entonces la idea de la gente de bitcoin en el fondo es utilizar una de estas libretas que son inhaqueables por así decirlo que compartimos que es como pública pero a la vez anónima y que todo el mundo puede usar y que no hay ninguna institución si os fijáis esto simplemente es una libreta que comparte un montón de gente todo el mundo la comparte por igual y no hay nadie no hay una institución no hay como una especie de persona en el medio un intermediario por el que tengas que pasar para hacer ninguna transacción simplemente utilizas tu libreta sin ningún problema y la gente de bitcoin piensa que que en el futuro uno podrá efectivamente utilizar esta red que esta red estará masificada por todo el mundo que todo el mundo tendrá en su móvil al igual que tiene su movida del banco para hacer pagos pues en vez de eso pues tendrá su cartera de bitcoin y que podrá hacer esos pagos no con euros no con dólares ni con ni con otras monedas fiat sino que lo harán a través de bitcoins y realmente no es una idea tan tan descabellada en ese sentido en el sentido que hemos estado hablando antes no hace falta que nadie respalde nada o sea no hace falta el dinero que ya utilizamos los euros los dólares son ficciones en estos sentidos que hemos estado hablando no tienen valor intrínseco y los bitcoins pues sí son también numeritos apuntados en una libreta pero es que también los euros que utilizamos son numeritos apuntados en una libreta solamente que lo importante es pensar quién controla la libreta en el caso de los euros y los dólares pues al final del día es el banco central europeo quien controla la libreta en el caso de bitcoin no la controla nadie hay sutilezas en ese nadie pero es un cambio de paradigma en ese sentido en el sentido de que no hay nadie controlando y aún así es seguro aún así bitcoin como tal tiene problemitas tiene problemitas esto puede parecer una cosa utópica también podemos hablar más en concreto sobre a quién beneficia esto es decir por qué es beneficioso por qué debería ser beneficioso tener sistemas de este tipo en vez de tener sistemas centralizados pero voy a contaros otras cosas otros problemitas tecnológicos que tiene bitcoin y que no se suelen contar mucho por ejemplo uno es que esa velocidad es decir los mineros son los que escriben en la libreta y esa velocidad que tienen de resolver los problemas para poder consolidar las páginas de la libreta y que las transacciones se ejecuten es un proceso relativamente lento de hecho la estimación es que bitcoin puede hacer 20 transacciones por segundo es decir imaginaos que todo el mundo utilizáramos bitcoins y que literalmente solo pudieran hacerse efectivas 20 transacciones cada segundo es muy bajo sin ir más lejos visa el protocolo de visa permite hacer 24.000 transacciones en un segundo vale claro es una diferencia totalmente brutal claro cuando uno piensa realmente en las transacciones en toda la gente que está ahora mismo en este instante pagándose un café pagándose un taxi pagándose una compra en el supermercado pues claro es mucha es muchísima y bitcoin tiene tecnologías para poder superarlo repararlo pero hacen que pierda un poquito de gracia la idea por así decirlo es decir esto es un problema en sí mismo lo de la velocidad de las transacciones después el precio aquí está uno de los puntos clave de todo esto mucha gente vale a ver como lo explico esto es el valor de bitcoin tiene que ver con el valor de bitcoin bitcoin cuando apareció por allí por 2000 creo que era 2012 2013 al principio de los 2010 por así decirlo el precio de bitcoin estaba tirado es decir conseguir pagar unas transacciones de unos pocos bitcoins conseguir unos bitcoins para poder empezar en esto era muy poquito de hecho está la historia de que la primera transacción en bitcoins que se hizo fue un señor que pidió una pizza a una pizzería que permitía un pago con bitcoins y ya está y pagó una pizza y esa es la primera transacción con bitcoin que se hizo la realidad es que el precio de bitcoin ha cambiado mucho conseguir un bitcoin ahora mismo es extraordinariamente caro de hecho podéis ver ahí como el precio de fecha de ayer es de 29.300 euros conseguir un bitcoin cuesta 30.000 euros es decir de hecho el cálculo está hecho que ese señor que pagó una pizza hace 10 años básicamente bueno pues esa pizza ahora mismo está valorada en cientos de millones de euros es decir que si el dinero que utilizó para esos bitcoins que intercambió para hacer esa pizza ahora mismo los intercambiarán por euros pues si todo siguiera igual ganaría cientos de millones de euros esta es una de las cosas que cuando uno se plantea oye es bitcoin una buena moneda es bitcoin un buen un buen ítem para intercambiar cosas pues esto es un problema porque como podéis ver en esta gráfica el valor de bitcoin cambia muchísimo de hecho está como en subida últimamente está un poco en bajada esa tendencia a subir no es tan alta esa tendencia a subir es precisamente lo que ha lo que ha hecho que mucha gente con índole especulativo y con y por eso con ganas de tener un refugio de valor y estas cosas ha invertido en bitcoin y eso ha hecho que el precio suba mucho pero como veis aquí tiene como una cierta tendencia a cambiar muchísimo el valor de bitcoin no es estable y yo quiero que penséis lo que es realmente tener los ahorros de toda tu vida en una cosa que cambia así su valor para que tengáis una referencia tenéis en un lado como ha cambiado en estos últimos 10 20 años más o menos el valor entre el euro y el dólar como veis son fluctuaciones pequeñitas y están todas en torno al dólar 20 por ahí sube 20 céntimos cae pero está como 20 céntimos arriba 20 céntimos abajo el valor de bitcoin respecto al dólar ha pasado de valer casi cero a valer 60.000 dólares es un factor brutal de cambio y ahora mismo porque no está completa la gráfica esta es la gráfica completa está ahí oscilando en precios mucho menores pero hay oscilaciones enormes o sea puede caer puede variar muchísimo tú imagínate ahora mismo nuestros ahorros vamos a hablar voy a hablar de los míos al menos yo el dinero que tengo en el banco pues lo tengo en euros y yo sé que el valor del euro pues cambia según varias cosas pero pero esas variaciones son muy muy pequeñas son pequeñas siempre está el problema de la inflación eso es un tema para otra ocasión pero pero son variaciones muy pequeñas mientras que si yo tuviera mi dinero metido en bitcoin pues pues ostras podría pasar que de un día que realmente eso valiera muchísimo y los ahorros que yo me he fraguado trabajando etcétera pues estuvieran ahí bien bien valuados de repente cayeran y valieran nada sería como si de repente le pidiera pues no sé imaginad que de repente a mi jefe en vez de pedirle que me pague con euros le digo que me pague con manzanas me dirá que soy idiota bueno pero él me va y me paga con manzanas entonces esas manzanas esas manzanas pues es una malísima idea porque esas manzanas literalmente se van a podrir o sea se van a pudrir van a desaparecer a cuestión de unas semanas es decir que vale sí mi jefe me puede pagar con manzanas y las manzanas van a tener un cierto valor durante un tiempo pero ese valor va decreciendo totalmente y hasta un punto en el que bueno sí habré hecho un trabajo habré dado yo un valor pero lo que he recibido a cambio es una cosa que desaparece en este caso bitcoin tiene este problema hay veces que tiene fluctuaciones de valor muy grande puede subir mucho lo cual le gusta a mucha gente que le gusta mucho especular y le gusta mucho el tema del trading y de las inversiones etcétera pero también es cierto que para el común de los mortales eso significa que puede haber caídas muy grandes hubo una caída muy muy importante en medio de los 2000 en el que cayó en un 65% tú imagínate eso perder que lo que tienes en el banco de repente pierda la mitad de su valor pues es una cosa es una cosa que no es nada trivial en ese sentido se dice que bitcoin realmente no es dinero porque estas fluctuaciones impiden que sea dinero el dinero tiene que ser una cosa de valor estable y por eso se dice mucha gente piensa que bitcoin no puede tratarse como dinero porque tiene este fallo por mucho que la gente que apoya bitcoin si que está a tope dice que va a ser el dinero del futuro etcétera cuando la realidad es que si fluctúa tanto no es una buena reserva de valor y si no es una buena reserva de valor no es un buen dinero existe otro factor extra y es que evidentemente el hecho de que haya una tecnología que tú puedes hacer transacciones sean cuales sean sin pasar por un cierto filtro por un cierto intermediario pues evidentemente eso a los estados no les hace mucha gracia los estados son precisamente son el punto central son el nodo central nuestros todo el dinero que tenemos en el sentido del valor que tiene incluso las transacciones que hacemos todas pasan a través de los estados en cierto sentido en cierto sentido en este sentido por eso nuestro dinero está centralizado porque el centro son los estados entonces quitarles de la ecuación es una cosa que no es trivial y evidentemente y evidentemente uno tiene que esperar que si tecnologías como bitcoin y como las criptomonedas se hicieran mucho más masivas y esta idea de que tú puedes tener tu cartera y nadie te la revisa pues tenga repercusiones porque precisamente los estados van a intervenir incluso van a ilegalizarlas o van a intervenir dentro de ellas ahora hemos estado hablando de bitcoin que es una de muchas criptomonedas digamos que hay muchísimas más criptomonedas con este estilo por así decirlo bitcoin es solo una libreta con su propia red pero existen otras redes con sus propias libretas estas se llaman las altcoins las literalmente monedas alternativas se estima que hay más de cuatro cuatro mil quinientos monedas alternativas muchas son como copias unas de otras lo cual las hace como muy poco originales pero hay algunas que son interesantes una que es especialmente interesante y que es la segunda moneda más capitalizada del mundo a la que hay más pasta metida es esta de aquí que se llama ethereum como ethereo por así decirlo y es en ethereum donde tenemos el segundo punto de esta charla que es el criptoarte en ethereum lo que ocurrió es que con esta idea de las libretas que nadie tiene que todo el mundo comparte y que nadie controla por así decirlo surgió la idea del criptoarte surgió una idea que digamos que surge para hacerle la vida más fácil a ciertos creadores digitales a ciertos artistas del mundo digital vale os cuento esto con una analogía muy chula vale vamos a imaginarnos a salvador dalí salvador dalí en su estudio y salvador dalí está ahí en su estudio y está pintando un cuadro entonces todos sabemos que donde salvador dalí hacía el dinero era precisamente vendiendo sus cuadros los cuadros en los que él con un pincel iba hacía su cuadrito posaba el pincel él lo firmaba y entonces ahí los compradores pagaban fuerte por ese por ese cuadro es decir se habrían hecho se han hecho mil réplicas de las obras de dalí se han hecho posters se han hecho fotos hay incluso fotos digitales no hay fotos literalmente que puedes compartirle con tus colegas en el whatsapp pero todos estamos de acuerdo en que esas cosas son copias en que ese ese poster que puedes comprar por 20 eurillos en aliexpress o esa foto que puedes encontrarte en google imágenes eso no es lo valioso lo valioso de verdad es el cuadro en el que dalí ha posado su pincel el cuadro original todos estamos de acuerdo que lo que es valioso de verdad es la obra original y no las copias por así decirlo vale pues pensemos en un dalí del futuro pensemos en un dalí actual en un dalí generación z y este dalí generación z pues también es pintor también le gusta mucho el arte lo que pasa es que su arte es digital lo que pasa es que él en vez de tener un lienzo un cuadro y pintura lo que tiene es una tableta digital como esta y tiene un lapicero digital y lo que hace es dibujar dentro de su ordenador no lo hace de forma física sino lo que hace simplemente es hacerlo dentro del ordenador y hace obras tan guays como esta dentro del ordenador que tienen valor al igual que tiene valor un cuadro vale pues dalí aquí tiene un problema porque este dalí del futuro tiene un problema porque el cuadro si que es algo tangible si que es algo físico que puede comprar y que puede vender y otros comprarle y que tiene ese rollo de esto es lo original pero en el mundo digital esos originales ya no existen tú simplemente haces tu obra digital en photoshop o en el programa que tengas y tú lo que obtienes al final es un archivo un archivo que tienes en una carpeta y ese archivo pues bueno puedes colgarlo en tu página web pero jueg es que el archivo si lo cuelgas en tu página web es que es una copia exacta de la cosa que tienes en tu carpeta original de modo que oye y si alguien pues te lo coge te lo copia y ya está si te lo recorta te hace un recorte de esa página web y tal ¿en qué se diferencia de la obra digital que tienes en el archivo de tu carpeta? en nada porque son exactos son copias digitales son copias exactas ya no tienes esa ventaja de tener un original tienes un problema ahí así que el salvador dalí este del futuro pues tiene un problema porque mientras el salvador dalí del pasado él se forraba vendiendo esos cuadros porque tenía esos originales que la gente quería pagar por ellos y el salvador dalí del futuro no tiene esa ventaja así que eso está mal para el salvador dalí del futuro no está bien que los artistas digitales tengan esa desventaja frente a los artistas plásticos así que así que ¿qué podría hacer? bueno pues uno podría pensar en que esa primera copia esa copia que tiene su carpetita la primera de todas que tiene salvador dalí del futuro pues podríamos como unirle de algún modo una especie de firma digital que el salvador dalí diga mira pues este archivo de aquí voy a firmarlo digitalmente de modo que solo haya un archivo solo haya un archivo digital que contenga esta firma de modo que lo vuelvo especial de algún modo le estoy dando valor por encima de todas las copias que lo mande por ahí sino que digo este archivo es guay es el primero pero es especial y le damos ese estatus que tenía esa primera pintura de dalí aquí yo creo que todos podríamos estar de acuerdo que efectivamente aquí lo estoy poniendo como si tuviera una especie de pdf una especie de documento adyacente que contiene esa firma de dalí o que sea un documento que básicamente diga acredito que este archivo es el original y por tanto tiene valor no sé algo así pero todos podemos estar de acuerdo que esta obra digital con este pdf es especial tiene un valor más alto que el resto podemos pensarlo de este modo también es como si este archivo pues es una guitarra que he comprado en la tienda de música por 100 euros vamos a pensarlo a lo mejor es una guitarra muy barata pero es una guitarra muy barata para los que sepáis de música pero es una guitarra que he comprado en la tienda por 100 euros y he conseguido que los los Rolling Stones me la firmen pues es una claro es una guitarra de 100 euros con las 4 firmas o las que sean de los Rolling Stones bueno hay uno que ha fallecido bueno vamos a imaginar que están los 4 de verdad pero todos estaríamos de acuerdo que esa guitarra con las firmas de los Rolling Stones es mucho más valiosa que cualquier guitarra de 100 euros que no tenga las firmas de los Rolling Stones de modo que realmente donde está el valor no es en la guitarra la guitarra es una especie de soporte que permite firmarla que permite tener las firmas lo que tiene valor de verdad son las firmas de los Rolling Stones eso es lo realmente valioso la guitarra es simplemente donde hemos tenido que firmar pero lo realmente valioso está en la firma aquí nace esta idea vale porque aquí está la idea quedaos con esto porque esta es la idea que va a fraguar el NFT que es esta cosa que seguramente habréis escuchado hablar del mundo cripto pero bueno la idea es que aunque haya una tecnología que permita hacer estas firmas digitales vamos a pensar por ejemplo ya que estamos hablando de PDF que Adobe tiene una forma de firmar estos archivos digitales que creo que además la tiene pues hay un problema y es que Adobe como empresa tiene que garantizarte pues que esa firma no va a haber alguien que la vaya a duplicar porque imagínate el marrón de que alguien pues eso duplique el archivo duplique la imagen que has hecho y además duplique la firma claro eso la empresa que te permite hacer esa firma te tiene que garantizar que eso es seguro y que nadie lo va a poder hacer porque si no claro la has liado de la misma forma también tiene que haber un sistema que te permita a ti como comprador de arte decir vale me gustaría comprarte el original de esta obra digital ¿puedo ver tu firma? sí vale entonces vas al PDF vas al documento miras la firma y ostras si tú no sabes si esa firma es de verdad o no a lo mejor te están tongando pues una vez más lo más seguro es que tiene que haber una empresa en este caso una casa de subastas que sean expertos en revisar estos documentos digitales y que te garanticen no no esta firma es de verdad aquí no te están tongando este señor sí que tiene un Dalí digital original lo cual implica dinero así que si si veis un poco el patrón aquí en el fondo lo que está diciendo es hay una empresa que te está garantizando la seguridad de una cosa hay otra empresa que te está garantizando que algo es de verdad que algo es seguro como veis aquí hay un problema de centralización hay una institución que es la que te garantiza hacer estas transacciones por la seguridad que tienen y que tienes que pasar por ellas sí o sí así que donde hay un problema de centralización donde hay un problema en el que no confías o en el que quieres saltarte a esa institución entra lo cripto la descentralización entra lo blockchain y la idea es esta la idea es que estas firmas se hagan dentro de la blockchain se hagan dentro de una libreta en vez de que esa libreta solo contabilice dinero que pasa de una persona que esa libreta sea capaz también de meter estos documentos de meter estas firmas esta libreta es la libreta de hecho esto lo permite hacer la libreta de Ethereum que es la blockchain una criptomoneda solamente para distinguirlo Ethereum es la red en la que esto sucede Ethereum como tal también tiene un pago con criptomonedas la criptomoneda que utiliza Ethereum se llama ETH también se llaman simplemente los Ethereum sin más pero además de poder intercambiar dinero a través de Ethereum también se pueden meter dentro de su libreta aparte de esas transacciones documentos incluso programas enteros eso es lo más valioso de Ethereum entonces la idea es que ahora como esa firma está dentro de esa libreta pues tiene una seguridad que tiene una seguridad extra porque puedes como sabes que está dentro de la libreta sabes que no es corrompible sabes que no que tiene seguridad por todo lo que hemos hablado y no tienes que pasar por ninguna institución para garantizarlo entonces tú simplemente vas alguien te te hace la compra te hace la compra de tu obra con esa firma que hemos añadido y esa transacción que se hace en Ethereum en ETH que es la moneda que podéis ver ahí se registra también en la libreta digamos que todo queda registrado en la libreta en vez de que haya una contabilidad de una empresa de unos tasadores etcétera además si esa obra acaba cambiando de manos si esa firma por así decirlo acaba cambiando de manos una vez y otra vez y otra vez si hay un comprador que quiere garantizar que esa firma es original es decir que la primera venta fuera del artista original solo tiene que ir a la libreta mirarlo porque es público y verá que si va al artista original y entonces podrá verificar correctamente que está comprando un original como veis estas son las cosas que permite la libreta de Ethereum en estas cosas de arte todo esto todo este sistema en el que utilizamos la blockchain para comprar y vender arte es lo que se llama criptoarte ¿vale? utilizarlo cripto las criptomonedas para vender arte y estas tecnologías que permiten implementar las firmas y las compras dentro de la blockchain es una cosa que se llama smart contracts contratos inteligentes porque de algún modo son procesos automáticos es digamos meter programas en la propia libreta lo cual es una cosa muy ingeniosa y tienen como hemos visto ventajas que en el papel en la situación ideal son muy guays ¿no? que es eso es no tener intermediarios que puedas automatizar procesos como por ejemplo que en cada intercambio el artista reciba un poquito de dinero unos royalties eso se puede automatizar y ya no tiene que haber una institución como que persiga para que esto suceda y sobre todo pues tiene la seguridad de una blockchain ¿no? entonces estas son las bondades que se venden de este de este criptoarte y aquí viene la palabra porque esa firma de la que hemos estado hablando esa esa cosa que fraguamos para volver seguro y para darle como esa obra que podríamos duplicarla cinco mil veces esa cosa que que le metemos a la obra esa firma que le metemos a la a la a la obra para volverla única eso se llama un NFT NFT son las siglas de non fungible token token no fungible que literalmente quiere decir pues que es que es una cosa que no puedes como intercambiar es algo no fungible nosotros poníamos el ejemplo en el vídeo por ejemplo que el dinero es fungible si tú tienes un euro yo tengo un euro y no los intercambiamos pues no ha pasado nada porque los euros son completamente fungibles los podemos intercambiar todas las veces que queramos que no va a cambiar nada porque un euro hay cinco mil euros hay montones de bueno hay cinco mil euros hay montones de euros por toda España y si los intercambiamos unos por otros no va a pasar nada por así decirlo son 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 indistinguibles como diríamos los físicos mientras que un non fungible token es todo lo contrario es es una cosa que es única no puedes intercambiarla es como el cuadro de las meninas el cuadro de las meninas volviendo a hablar de arte pues el cuadro de las meninas no es sustituible por nada porque solo hay un cuadro de las meninas y ya está pues la forma de hacer esto de forma digital es decir plasmarle una firma única a las obras digitales es básicamente generar un NFT en ese sentido quiero que quede una cosa muy clara porque los NFTs tal vez hayáis oído hablar de ellos porque hay gente que está comprando y vendiendo NFTs en un mercado de arte y quiero que quede una cosa clara los NFTs no son las obras los NFTs no es los vídeos los vídeos las imágenes y todas las cosas que se están vendiendo en el mundo del criptoarte no son las imágenes en sí tú no estás comprando realmente el cuadro tú cuando compras un NFT no estás yendo a comprar el cuadro para colgarlo a tu salón tú lo que estás comprando realmente es la firma es un poco lo que hemos estado hablando la guitarra y la firma lo que hace valiosa la guitarra es la firma y de algún modo el NFT es quitar la guitarra del medio y solo tener la firma y vender esa firma vender esa cosa que lo hace único eso es el NFT es de algún modo como si yo pudiera pues eso literalmente coger una obra firmarla quitar la firma y te la vendo y si tú me la compras estupendo es decir ni siquiera estás comprando la obra ni siquiera te da derechos ninguno sobre la obra fijaos la idea super loca no te da no te da derechos de explotación no te da derechos de ningún tipo intelectuales sobre la obra no te da nada solo te da una firma única que el autor ha querido plasmar y que puede tener cierto valor al igual que tiene valor pues unas firmas de los Rolling Stones vale esta era la idea que quería decir no la obra y la firma vale la firma es el NFT eso sí los NFTs una vez más no son fabulosos no es como el santo grial de nada porque para empezar el NFT toda esa tecnología no impide que te pirateen una vez más lo único que estás haciendo es coger una de tus obras firmarla y vender la firma pero si alguien quiere coger tu obra y robártela imprimirla y venderla a gente puede hacerlo esa tecnología no es antipiratería simplemente te permite una forma de remunerar una forma de ganar dinero con tu obra pero no permite como asegurarla de ningún modo de hecho tiene el girito extra de que en estos mercados de criptoarte en estos marketplaces que hay ahora mismo por internet hay mucha gente que está literalmente yendo a los perfiles de muchos artistas digitales de mucha gente que trabaja en ilustración etcétera y les están literalmente cogiendo el trabajo que tienen expuesto en instagram en redes sociales etcétera y los están poniendo a su nombre en estos marketplaces están acuñando los están firmando con estos nfts y están vendiendo esos nfts es decir se están lucrando hay gente que se está lucrando de precisamente de los nfts de manera muy muy maliciosa precisamente robándole a los artistas de verdad firmándolo ellos en plan esto es mío y después vendiendo esas firmas vendiendo esos nfts así que una vez más esa antipiratería no funciona así y aquí lo podéis ver ese monigote ladrón que está como generando el nft haciendo esa firma de una obra que no es suya para luego venderla así que aunque los nfts aquí está la parte irónica aunque los nfts nacen de la desconfianza de la desconfianza de los tasadores de la desconfianza de mantener la obra segura con otros procesos centralizados la realidad es que cuando uno compra nfts sí que de algún modo recae en que tienes que tener cierta confianza en tu primero tienes que tener confianza en tu comprador es decir cuando tú compras un nft tienes que estar seguro de que de que realmente es él es decir de que su obra es suya y no se la está robando a otro artista digital eso para empezar eso no te lo comes es decir la identidad tienes que asegurarlo y luego hay otra cosa y es que aunque el artista sea el original tienes que tener confianza en que va a mantener esas firmas exclusivas una vez más volvemos a los Rolling Stones si los Rolling Stones deciden firmar una única guitarra en el mundo con sus cuatro firmas imaginaos que se pusieran de acuerdo y dijeron mira no vamos a firmar más guitarras solo vamos a firmar esta y ya está wow esa guitarra vale millones o sea es súper valiosa pero si deciden firmar 100 guitarras de la misma manera pues oye ya cada una tiene un precio más bajo porque ya hay 100 guitarras iguales una vez más volvemos a este tema que es la exclusividad no es cuán exclusivo y cuán no fungible es lo que estás generando cuán único es y cuanto menos único menor entonces en el caso de los NFTs pasa un poco igual tienes que confiar que la persona que te está vendiendo un NFT de su obra no va a hacer más NFTs es decir no va pues eso él coge su obra se la firma te vende la firma tú te despides de él adiós y de repente tú tienes que confiar que él no va a venir que él no va a hacer lo siguiente no va a venir otro comprador y va a volver a hacer lo mismo va a coger su obra va a volver a firmarla y va a volver a venderle otra firma tú tienes que confiar en que tu firma se va a mantener única y eso puede cambiar hay artistas digitales que 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 están dentro del criptoarte y que ellos de forma transparente sí que firman varias obras y es como como en el pasado era hacer un grabado ¿no? un artista que vende 10 grabados de una cierta de una cierta obra y sabes que solo hay 10 y ya está hay transparencia en este hecho pero también es una cosa que tienes que confiar de que de que un artista no va a devaluar la cosa que has comprado como habéis visto esto es complicadito y por todas estas cosas en los últimos años ha habido un gran boom de comprar NFTs y hay grandes figuras que se han puesto a vender NFTs y muchos inversores a comprarlos por cifras completamente desorbitadas estoy hablando de millones y millones de euros es decir hay gente que ha estado comprando que todo este hecho de coger una obra firmarla coger la firma te la vendo pues hay gente que ha estado pagando millones de euros por esto sé que puede sonar completamente absurdo y ha habido un boom muy grande durante mucho tiempo últimamente ha habido un gran desplome de esta tecnología ya adelantábamos en nuestro vídeo que hicimos hace un año pues que esto tenía pinta de burbuja más no poder y que no pocos veían que esto se iba a desplomar y últimamente sí que ha habido un repunte alto de desplome aunque es cierto que todo este entorno tendrá su pequeña burbujita en la que seguirá funcionando y tampoco también quiero romper una lanza a favor de la gente del criptoarte en este sentido de que se estaban vendiendo todas estas cosas a precios desorbitados cuando son pues imágenes de monos y cosas que tú dices pero cómo esto puede tener estos valores pues que en el fondo estamos volviendo a los mismos tropos de siempre estamos volviendo a los mismos tropos de los mercados del arte tradicional en el que la fuente de Duchamp o este caso que es un cuadro rojo se han vendido por estos precios estas cosas por mucho estas cosas tienen este valor no soy experto en arte no soy filósofo del arte no voy a meterme en ello pero estas cosas en las que se venden cosas que trivialmente no tienen ese valor por precios absurdos es una cosa que ya hemos visto antes y que tampoco es del todo nuevo y que en el fondo recae en una cosa en gente que o bien quiere ganar estatus por por tener este tipo de obras quieren ganar estatus social por tener obras de arte en este caso obras digitales gente que lo toma como una inversión porque sabe que comprando estas cosas luego las va a vender más caras o bien por gente que son muy forofos y son muy fans y quieren apoyar a sus artistas digitales comprando esto y esto realmente lo hemos visto también en los mercados del arte completamente normales de gente que quiere estatus que quiere hacer inversiones y que y que son grandes amantes del arte de todos modos esta tecnología esta idea de que de algún modo puedes vincular a la blockchain cosas físicas o cosas que en el fondo no son del todo o sea otros elementos digitales por así decirlo sí que es una idea bastante interesante y ya al margen de todo este tema del criptoarte y los NFTs y bueno del criptoarte mejor dicho los NFTs como tal como tecnología es una tecnología muy interesante y puede ser que en el futuro estas tecnologías blockchain unidas con otras con otras cosas puedan dar vuelcos tecnológicos muy interesantes ahora si queréis os cuento un poco una pero uno podría ser tener un sistema de identificación a nivel mundial luego si queréis me lo preguntáis me las leéis las preguntas y os desarrollo esto pero podría haber aplicaciones muy interesantes y muy prácticas de toda esta tecnología NFT así que aunque los NFTs están asociados a una cosa un poco maligna y horrible y de especulación horrible y de timo absurdo lo cierto es que podrían tener aplicaciones tecnológicas interesantes y por último antes de acabar esto no puedo evitar hablar de posiblemente la cosa más oscura que tiene el mundo cripto y es que para esto puede ser que lo hayáis lo hayáis escuchado que bitcoin y las criptomonedas consumen mucha electricidad no sé si esto lo habéis escuchado puede sonar un poco absurdo que una cosa que es completamente digital que está en el mundo digital y ya está pueda consumir un montón de energía y contaminar mucho lo de que las criptomonedas contaminan ¿cómo es posible esto? si es una cosa digital bueno la idea es esta cosa que mantiene el sistema seguro hemos hablado de esta competición que los mineros de bitcoin tienen todos controlos para conseguir hacer el sistema seguro bueno pues la fuente de hacer el sistema seguro es básicamente resolver problemas y los problemas realmente quienes los resuelven son ordenadores ordenadores que están todo el tiempo encendidos intentando encontrar la solución al puzzle por así decirlo y al principio ese encontrar la solución al puzzle era fácil por así decirlo era fácil y todo el mundo lo que utilizaba era simplemente sus ordenadores y sus portátiles para volver esa red segura necesitaban un equipamiento básico más o menos en los inicios de bitcoin era básicamente esto gente bastante nerd gente bastante friki que le gustaba que estaba en su ordenador le gustaban cosas de tecnología de informática etcétera y comenzaban a minar porque esta idea utópica de las criptomonedas etcétera les camelaba mucho y ellos estaban con su portátil y ya está la idea es que ya hay tanta gente tanta gente que quiere minar tanta gente que está interesada en este mundo bitcoin tantas transacciones tanta gente involucrada dentro de este mundo que esto ya ha pasado completamente la gente que les mola las criptomonedas no son unos frikis son unos empresarios son empresarios son gente que para los mineros ya no son una persona con un portátil los mineros son gente que tienen naves industriales llenas de aparato con hardware específico lleno de ordenadores hechos expresamente para minar criptomonedas en enjambres en clusters enormes que consumen muchísima energía porque saben con el precio que hemos visto de bitcoin en el que bitcoin ha alcanzado los 60.000 ahora mismo lo tenemos en 30.000 dólares que si que si consiguen resolver el puzzle a tiempo y ganan esa y básicamente ganan esa competición con el resto de mineros de conseguir ese numerito esa recompensa que les da bitcoin esos bitcoins que les da como el bitcoin está tan alto está a 30.000 dólares pues es una recompensa muy muy alta entonces esto es rentable es rentable montarse una una nave industrial de estos bichos por el precio que tiene bitcoin entonces cuando uno sabe que hay tantos 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 mineros en el mundo haciendo haciendo ese tipo de cosas pues uno piensa vale entonces si hay tantos ordenadores puestos en marcha para darle seguridad a bitcoin que en el fondo es para conseguir más dinero no porque es rentable ¿cuánto está contaminando? ¿cuánta energía está tirando bitcoin para hacer todo esto? bueno pues hay diferentes estimaciones es muy complicado estimar cuánto porque hay mucho secretismo en cuánta gente está minando qué ordenadores utilizan dónde están en el mundo en fin un montón de factores que lo complican pero el índice de la universidad de Cambridge de consumo de bitcoin apunta a que estamos hablando de 125 teravatios hora al año eso es la mitad de lo que consume España en un año eso son dos gracias como me gusta decirlo es una barbaridad la mitad de lo que consume España en un año o sea what de hecho si bitcoin fuera un país como que estaría como entre los 50 que más contaminan y del total mundial pues el consumo eléctrico de bitcoin es el 0,5% del total mundial es decir que todo esto que os he encontrado de la libreta descentralizada no es un jueguito ya no es un jueguito totalmente de cuatro nerds que quieren hacer un experimento económico etcétera no no es ya es una cosa que está consumiendo mucha energía muchísima energía de hecho el origen de esa energía tampoco es precisamente renovable porque cabría pensar que dado que el precio de las renovables es más bajo a lo mejor esta gente está utilizando mucha energía renovable lo cual la hace menos contaminante pero la realidad es que no la realidad es que las estimaciones muestran que más del 50% son energías no renovables así que ya al hecho de malgastar energía por así decirlo si lo consideras de este modo también tenemos el problema de que esa de que esa energía está produciendo CO2 de que general esa energía está produciendo CO2 lo cual lo hace contaminante entonces no hay mucha gente que ve a Bitcoin ya no solo como un jueguecito un jueguecito a la ruleta que muchos utilizan para hacer inversiones para ganar más dinero una utopía que tienen muchos también como un problema ecológico un problema ecológico en el sentido de que bueno está consumiendo mucha energía está consumiendo recursos y está contaminando entonces esto nos lleva a la reflexión yo creo que esta es la reflexión final y con esto ya me callo y entran vuestras preguntas que es hasta qué punto estas tecnologías son necesarias hasta qué punto estos son como experimentitos ideas que gente quiere tirar para adelante porque les divierten o bien o en su gran mayoría porque lo consideran unas buenas inversiones o consiguen hacer eso buen trading con ellas cuando realmente tienen repercusiones medioambientales severas y en ese sentido también recordaos que ahora mismo estamos en una emergencia climática en el que la temperatura global está subiendo y básicamente estamos en un punto en el que no estamos para bromas estamos en un estamos en un punto en el que esto es una tecnología que evidentemente no es tan contaminante como no sé el sector energético mundial el sector del automóvil o el sector de los aviones pero si es una cosa que está contribuyendo y está contribuyendo ya prácticamente al no el 0,5% o sea no es no es no es un 0,000 no no es una cosa apreciable y que al menos desde mi punto de vista conociendo todas estas tecnologías deberíamos empezar a pensar que es realmente lo valioso no es que es lo importante realmente proteger nuestros ecosistemas proteger la estabilidad climática de la tierra o hacer o realmente permitir que estas cosas sucedan al menos en las líneas que están sucediendo así que bueno estas son las reflexiones que os dejo que os dejo y dejo de compartir pantalla y y básicamente esto era lo que tenía que contaros aquí es es el turno es todo vuestro y aquí estoy para todo resolver todas vuestras preguntas entiendo que ha podido ser abstracto en muchos momentos ha podido ser raro pero bueno dadme todo lo que queráis que aquí estoy para resolverlo gracias José Luis la verdad yo yo sí lo he entendido pero ya tenía ciertas nociones y hay lo que no entiendo es porque no no estoy trabajando con eso pero pero me queda el concepto o sea hay cosas que uno no entiende hasta que no se pone a trabajarlas ¿no? y y bueno pero pero ya más o menos uno entiende ¿cómo se articula esta máquina? ¿no? como que que realmente haga una aproximación lo que pretendíamos tampoco pretendíamos aquí que nos volviéramos brokers de la criptomoneda exactamente exactamente claro hay un montón de preguntas pero voy a ver dice a ver uy pero muchas muchas las criptomonedas están impulsadas por grupos es que antes de cuando comenzaste empezaste diciendo que o eso entendí que las criptomonedas estaban impulsadas por grupos liberales y yo siempre había entendido que era que era como una especie de rebelión ¿no? como que algo un poco anarco lo correcto sería decir anarcoliberales anarcoliberal anarcocapitalistas ¿no? sí, sí la idea es muy es decir realmente realmente es algo más amplio porque aquí sí que se agrupan muchas gentes y de de sensibilidades muy distintas incluso a veces tiene cierto sesgo que podríamos como hablar completamente del del opuesto ¿no? pero pero sí es cierto que está esta idea de que el estado no nos controle no queremos al estado no queremos a estados que nos controlen y en ese sentido las criptos son muy claro eso es propio por ejemplo de la mentalidad de estados unidos que el estado cuanto menos intervenga pero también es propio de los movimientos anarquistas sí, sí exactamente este es en el sentido anarquista anarcocapitalista ¿no? en el sentido de que no haya pues eso en el sentido de que no haya instituciones que estén entre medias esto incluso se les queda lejos a los estadounidenses porque perder el control del dólar es una cosa que no la Reserva Federal no le gustaría mucho eso así que pero esa es la idea esa es la idea es esta idea anarco sí y bueno Sol Durini hay tantas que creo que las voy a gestionar yo si no os importa Sol Durini nos pregunta ¿quién elige a los mineros? muy buena pregunta extraordinaria pregunta realmente cualquier persona puede ser minero o sea realmente no hay realmente una criba de alguna parte realmente la criba real de ser minero es tener un ordenador potente digamos que ese precio ese precio que tú pagas para poder ser minero y hacer las transacciones etcétera y es básicamente poder participar en esta competición en la competición por saber el puzzle es decir tú puedes escribir tu página con tus con tus errores o sin tus errores bueno y errores quiere decir con tus falsificaciones de la página tú puedes simplemente pues eso si eres un minero que no eres corrupto ni nada de eso pues simplemente te van entrando transacciones las validas y después te focalizas en encontrar la solución al puzzle y la movida es que encontrar la solución al puzzle lo bastante rápido como para que otro minero o mejor dicho otro clúster de mineros no se te adelante pues consiste en tener un ordenador lo bastante potente así que para ser minero y realmente minar y realmente estar participando de verdad lo que necesitas es un ordenador muy potente y a la actualidad ya no es un ordenador muy potente sino pues eso pues tener una nave industrial llena de aparatos porque en realidad del puzzle del que nos habla como bien nos dice Mari Temer en realidad son códigos que tenemos que encajar ¿no? ella dice mira que cosa tan divertida dice antes era in god we trust y ahora es in god we trust in god we trust desde luego no 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 y ahí sí que in god we trust de hecho sí con precisión realmente es acertar un número o sea efectos prácticos es acertar un número aparece tú tienes como hay un número de montones y montones de cifras o sea no es como acertar un número del 1 al 100 no estamos hablando de acertar un número a lo mejor con no sé 100 cifras por ahí no lo sé no sé el hash cuánto es creo que son no son 200 y pico son 200 y pico cifras si no me equivoco y tienes que acertarlas perdona pero los uy los fíjate como tengo la cabeza los los mineros realmente tendrán que tener unas condiciones de honradez también ¿no? de que de que siempre las transacciones que hagan las hagan con esa es la gracia no hace falta no hace falta es decir si un minero no es honrado por así decirlo el resto de mineros lo va a superar lo va a superar es decir solo si un minero quiere hacer una transacción incorrecta bueno pues pues él pues es un solo señor es un solo señor que quiere por ejemplo un solo minero quiere enriquecerse que es lo más habitual pues él va a meter la transacción incorrecta dentro de la blockchain pero lo que va a ocurrir básicamente es que el resto de mineros sí que van a meter la página correcta sí que van a meter esa transacción o mejor van a quitar esa transacción fraudulenta o la van a corregir por así decirlo el resto sí que la van a corregir pero Luis el apunte no solo lo hace uno lo hace más de uno es complicado pero por así decirlo al competir todos con todos están todos compitiendo es decir tú imagínate que tienes pues eso al millón de mineros que supuestamente tiene bitcoin y el millón está intentando resolver ese código el millón ha visto las transacciones que hay en ese momento las han escrito cada uno de ellos en la página y están todos intentando averiguar el número secreto están intentando resolver el puzzle entonces aunque uno de ellos el que quiere meter la cosa fraudulenta acierte la cosa es que tiene que acertar más páginas esto tiene que ver con los protocolos de bitcoin y básicamente quiere decir que de algún modo esa persona que quiere mantener esa página falsa dentro de la blockchain tendría que estar como continuamente poniendo páginas todo el rato acertando acertando páginas y tener un procesamiento computacional mucho más alto que el resto de mineros para conseguirlo de algún modo tiene que ser como mucho más poderoso que el resto de mineros y eso no es posible porque pues eso pues que hay un millón de mineros tú nunca vas a tener el poder de computación del resto de mineros es decir que de forma natural y yo creo que esta es la cosa bonita que tiene que tiene proof of work y que tiene bitcoin en este sentido es que sin que nadie confíe en nadie sin que nadie sea honrado realmente per se el sistema se protege a sí mismo vale otra cosa los problemas que tiene de velocidad o inestabilidad tienen tiene alguna pinta de que se vayan a solucionar o sea ¿puede mejorar el sistema de bitcoin de las criptomonedas? podría podría con cosas que se llaman tecnologías de segunda capa esto hace como simplemente lo que hace es como ralentizar o sea es como que valida a priori ciertas transacciones para que luego el sistema internamente con más tiempo lo pueda hacer creo que hay otras propuestas que hacen que esto mejore pero es cierto que esto es una limitación y mucha gente también dice que es una limitación sencillamente porque todavía no está extendido no está generalizado el uso de bitcoin si todo el mundo estuviera usando bitcoin y tuvieramos a todos los ingenieros informáticos pensando en soluciones pues seguramente esto estaría mejor resuelto y Graciela nos pregunta por qué sube y baja el valor de bitcoin qué hace que suba y baje la demanda la especulación básicamente el hecho de que esté subiendo mucha gente lo tienen curvas de predicción es el hecho mucha gente lo toma con que bitcoin cada vez es más popular porque bitcoin va a ser el dinero del futuro y por tanto va a tener una progresión natural a aumentar su precio y luego estabilizarse todas esas fluctuaciones se deben fundamentalmente a que hay grupos muy poderosos de inversores que saben que aquí hay dinero hacen compras millonarias sobre esto y las caídas básicamente es cuando también grupos muy poderosos los venden hay fluctuaciones varias también por cuestiones políticas por ejemplo China en cierto momento prohibió minar en China lo prohibió directamente y eso hizo que el presidente Graciela también que si hay en qué lugares del mundo se puede minar pues prácticamente en todos excepto en algunas zonas que sé que está prohibido literalmente China lo prohibió no sé si han quitado la prohibición hay gente que sospecha de hecho que el banco de China ha estado haciendo gestiones de inversión es decir que el propio banco de China ha comprado bitcoins y los ha vendido en momentos especiales para ganar ellos mismos dinero o sea fijaos la situación también sé que el estado de Nueva York prohibió el minado pero por lo general no hay no hay prohibiciones así duras yo creo que debería haberlas un poco por lo que os he contado al final que realmente es extraordinariamente contaminante minar pero hasta donde tengo entendido no hay esas son las prohibiciones que conozco puede que haya así regiones especiales que también lo sean pero por lo general no hay una prohibición enorme a minar en relación con eso que dices de que tiene que haber restricciones por el problema de contaminación que supone por el gasto energético todo esto hemos calculado para compararlo el gasto que se realiza en moneda usual entre bancos bancos centrales y todo eso fabulosísima exactamente fabulosísima pregunta recomiendo ver mucho el vídeo que tenemos en nuestro canal sobre esto en concreto porque tiene muchos matices y es muy complicado pero la idea es que es una comparación por un lado por un lado es muy complicado de hacer porque o sea que estamos comparando exactamente es decir cuando decimos vamos a comparar cuánto gastan el sistema bancario mundial que estamos metiendo en el saco exactamente estamos metiendo a los bancos principales pero estamos metiendo también pues no sé los aviones de los altos ejecutivos estamos metiendo también los cajeros las oficinas la luz de las oficinas y hay gente que ha intentado hacer estimaciones pero se ve claramente como que hay como mucha vaguedad en qué consideramos con sistema financiero mundial luego existe la otra contrapartida y es esta gente que piensa que realmente bitcoin va a hacer que los bancos desaparezcan esta idea utópica de que claro cuando tengamos a bitcoin ya no habrá bancos aunque hay propuestas interesantes como cosas como finanzas descentralizadas en el que digamos que las propias redes hacen préstamos etcétera aunque son cosas que yo creo que están bastante empañales la realidad es que pues para que existen los bancos pues fundamentalmente para darte un préstamo por ejemplo entonces bueno aunque el dinero funcione a través de una red de tipo bitcoin la realidad es que si tú necesitas un préstamo alguien te va a tener que dar ese préstamo y si alguien te da un préstamo pues va a tener que tener básicamente una contabilidad de a quien le da préstamos etcétera y si tú tienes un registro de esa contabilidad tú tienes una estructura y si tienes una estructura eso implica contaminación en cierto y eso es un banco básicamente es decir bitcoin no va a hacer yo no creo que eso vaya a desaparecer los bancos de hecho lo que realmente muestra en los últimos años es que precisamente los bancos se están uniendo a hacer cositas con criptomonedas y que los grandes grupos inversores pues invierten en ellas y las utilizan y tal es decir que todo este rollo de bitcoin y de las criptomonedas un poco revolucionario un poco de esto va a cambiar el sistema no no las criptomonedas están totalmente unidas al sistema ya esa es la cosa José Antonio Correa ¿te importa por favor hacer tú la pregunta porque no consigo traducirla a a mí a ver a ver entiende tú eso la inestabilidad ¿qué? a ver la inestabilidad a ver esta la pregunta la inestabilidad en el bitcoin es uno de los problemas para la excepción del derecho al existimiento de los consumidores y ya hay una normativa una directiva de la comunidad económico europea sobre la excepción de que no se puede aplicar el derecho al existimiento si el dinero es inestable y la moneda es muy inestable o sea si los consumidores un consumidor hace un contrato de compra tiene un derecho al existimiento de 14 días si esta moneda que utiliza el bitcoin es inestable ese es el derecho que desaparece no se puede aplicar es quizá uno de los problemas que lleve a que se utilice menos en transacciones comerciales o sea que no tendría una legalidad legalidad plena ¿o qué? el comprador no tendría derecho al existimiento sí tiene sentido pero también porque no tiene derecho a que se lo cambien ¿no? eso es desde luego pero bueno yo supongo que la cosa es que hay que entender que las criptomonedas al menos en el marco legal actual se venden y se permite hacer publicidad con ellas etcétera siempre siempre dejando claro que son productos financieros de alto riesgo y como producto financiero de alto riesgo tú puedes comprarlo y a las dos horas quedarte sin nada porque es un producto financiero de alto riesgo al menos esa es la forma que hay que entenderlas luego esté todo el rollo utópico que haya gente que venda y que quiera creer pero la realidad el uso actual de las criptomonedas a excepción de algunas cosas que puedan ser interesantes o proyectos que a futuro tal vez son interesantes es para invertir y para invertir en muy alto riesgo bueno Marité y Graciela nos encadenan dos que dicen que que quien recibe el dinero cuando se compra un bitcoin y que si además que 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 si los mineros además de extraer hay tienen la la posibilidad de crear bitcoins que quien crea los bitcoins esa es una extraordinaria pregunta en el kit de la cuestión vale a ver para empezar el dinero literalmente lo crean los mineros por eso se llaman mineros por eso tienen ese nombre porque ellos literalmente van a la mina de bitcoins a por ellos y lo hacen sencillamente pues eso permitiendo las transacciones así se crean los bitcoins la realidad es que bitcoin está limitado la red de bitcoin no va a permitir generar bitcoins infinitos porque si tú pudieras ir a la mina infinitamente a por dinero el dinero se devaluaría ¿no? si tú tienes infinito de una cierta cosa pues cada vez empieza a valer menos entonces está limitado a decenas de millones de bitcoins hay una cifra exacta y lo que ocurre es que ese dinerito que ganan los mineros cada vez que se fragua un bloque básicamente se va reduciendo cada tantos años cada vez ganan menos por así decirlo y ese es el origen ¿no? de los bitcoins que es básicamente pues recompensas que el propio sistema les da a los que lo mantienen seguro y ahora cuando uno compra bitcoins ¿de dónde los saca? pues la idea es que las grandes casas pues para comprar bitcoins tú vas básicamente a una casa a una casa de intercambios una casa de criptomonedas y lo que está siendo pero no es una casa física ¿no José Luis? no, no es una casa física en principio bueno hay gente que supongo que tendrá oficinas como ahora están surgiendo oficinas de bitcoins por ahí sí hay gente supongo que tendrá pero bueno literalmente es un grupo de inversores que en su momento pues le habrán comprado a un minero parte de lo que ellos tenían de lo que el minero tenía o lo han comprado a varios mineros o etcétera es decir el origen son los mineros entonces un grupo de inversores le compran a los mineros así forman la casa y ya esos tíos empiezan a venderle a otras personas que quieran no bitcoins además enteros porque una vez más un bitcoin vale 30.000 euros pues si yo quiero ir y meter mil euritos 500 euritos en bitcoins pues me dan una fracción ínfima de uno de esos bitcoins y ya está pero la idea es esa la idea es simplemente pues que tienes a unos inversores que tienen la casa de criptomonedas y tú les compras las criptos a ellos a ellos de hecho es curioso porque el precio de bitcoin realmente no existe un precio de bitcoin no existe un único precio cada casa tiene su propio precio por así decirlo porque ellos deciden a cuánto te lo venden ellos es como si o sea si me permitís la frivolidad pero es literalmente como si fueras al campo por melones y cada casa de pues cada uno pues tú tienes distintas fruterías cada uno van a distintas granjas por melones lo consiguen ellos al precio que ellos han considerado y luego ellos en su tienda le ponen el precio al melón de lo que de lo que ellos consideren pues esto es lo mismo ellos van a los mineros les compran y luego o a otros inversores y luego ellos en sus casas lo venden al precio que ellos consideran si es cierto que todos están bastante todas las casas están bastante de acuerdo en el precio porque había alguien ingenioso que podría comprar bitcoins en una casa ir a la otra y venderlos y con esas esa cosa que se llama arbitraje esas pequeñas diferencias sacar pasta sacar dinero así que hay cierto control cierta estabilidad en ese precio que ponen todas las casas pero no hay un precio oficial o sea es literalmente los inversores cuánto están dispuestos a pagar o vender por esos bitcoins igual ocurre por ejemplo con el precio porque con el precio de las de las obras de arte que están que están con las NF con los NF sí 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 me pregunta Sol Durini que quién determina el valor de la firma o sea de las obras porque más o menos tenemos una idea de cuánto vale un Dalí pero por ejemplo la gente nueva los que no están consagrados consagrados sí eso pues literalmente la respuesta es lo que el comprador desee al igual que en el mercado del arte convencional es lo mismo es lo mismo que el mercado del arte convencional el valor que es lo que el artista pida o lo que el comprador pague que esa sí que es buena sí o sea un vaso de agua medio vacío expuesto en arco vale 50.000 euros no lo sé no soy filósofo si hay quien lo pague sí o sea cuánto vale el agua dentro de ese vaso cuánto vale ese vaso comprado en Ikea bueno esa es una pregunta de valor intrínseco pero esto es lo mismo es lo mismo es qué precio le ponemos al arte y bueno y puede alcanzar cifras completamente ridículas incluso cosas que no son artísticas por ejemplo el fundador de twitter decidió firmar el primer tweet que se publicó en twitter que el twitter es suyo entonces él pues cogió el tweet lo firmó y esa firma la vendió y esa firma se vendió por millones de euros pero José Luis esas son cosas que se han hecho de toda la vida de Dios ahora las cosas de coleccionista es un poco de coleccionista sí 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 claro que en el arte el disco de no sé qué se lo firmaban y ese disco firmado pues era claro tienes que entender que esto es lo mismo pero en el mundo digital y más añadido a toda la locura y toda la locura de especulación y de inversión que rodea lo cripto bueno Tita Mesa nos dice que bueno te felicita por la presentación que bueno que le ha quedado mucho más claro y me pregunta si la criptomoneda compite o más bien aumenta el dinero que está circulante ostras qué pregunta tan interesante creo que está ¿hay más o no? no porque tú lo tienes que comprar con dinero circulante ¿no? lo que haces es cambiar en principio sí pero no lo sé pues no sabría qué deciros porque también está el hecho de que lo has es decir lo has creado es decir lo has creado de la nada no para empezar tú no lo creas de la nada tú tienes para comprarlo tienes que tener una inversión tienes que poner tu dinero en euros o lo que sea ¿no? sí y eso se transforma en bitcoin ¿no? sí eso es eso es correcto pero los bitcoins también se crean es decir todo el rato hay mineros que están sacando bitcoins de la nada para decirlo y para luego que alguien los compre es decir que sí que están creando valor es decir cuando sí que están creando valor sí que un señor minero sí que está poniendo sus máquinas a trabajar y sí que está obteniendo dinero de la nada está obteniendo esos bitcoins que luego los va a vender por cosas entonces eso sí que es crear dinero de la nada supongo que en los flujos de dinero habituales será muy poco será muy poco los flujos de dinero súper gordos estamos hablando de decenas de miles de millones de euros y el dinero que se genera en bitcoin yo creo que no es tan alto creo supongo no lo sé esta pregunta sí que voy a dejar un no lo sé muy grande aquí en pantalla vale vale es interesante ya te seguiremos en el canal y algún día lo explicas ojalá vale bueno mira cuando hablabas de que una de las actitudes que tenemos que tener ante esta moneda hoy ante el criptoarte las nfts es la confianza no sé si te acuerdas de si me decías confianza confianza en que es única de que bueno pero también por ejemplo cuando tú compras un grabado que te dice el artista este es el número dos de una serie de 227 pues te lo tiene que creer exactamente si es que es lo mismo o sea yo creo que esta es una de las cosas más irónicas de los nfts que mucha gente son super haters como decimos odian los nfts los consideran como una cosa completamente maligna como cuando al final en estos marketplaces es un reflejo de lo que ya hemos visto en el mundo del arte convencional bueno aquí me preguntan que qué va a pasar cuando se acaben los bitcoins pues es muy buena pregunta pues ocurre una cosa y es que los mineros no solo funcionan a través de lo que pueden ganar si fraguan la página si fraguan un bloque este premio que les da la propia red pero también funcionan por básicamente unas propinillas que le da la gente que es un coste por transacción se llama entonces tú básicamente haces una transacción con bitcoins y tú tienes pues un pequeño puedes meter un pequeño coste a esto creo que ahora mismo el coste es voluntario o sea tú voluntariamente puedes dar esa propinilla al minero porque porque claro podría pasar que como cada vez hay menos bitcoins que minar porque cada vez esa recompensa que da la red va disminuyendo pues podría pasar que los mineros dijeran oye mira no me renta esto esto no es rentable no voy a seguir metiendo esta nave industrial llena de máquinas no voy a seguir pagando la electricidad de esto cuando no me da beneficio así que voy a parar entonces podría pasar que hubiera tan pocos mineros que de repente el sistema se volviera inseguro y si el sistema se vuelve inseguro y la libreta puede ser hackeable por cualquier persona entonces el dinero pierde el valor bitcoin cae a cero o sea no una libreta que no puede mantenerse a sí misma o sea que no tiene seguridad pues tu dinero pasa a ser nada porque cualquier persona podría inventarse dinero entonces en ese sentido estas transacciones extra estas pequeñas propinillas estas cosas por transacción podrían podrían aliviar esto y podrían como seguir incentivando a los mineros para que protejan la red pues tenemos tenemos entre nosotros a José Miguel Cuevas Barranquero que es un psicólogo experto en sectas y interviene con muchísimas personas que han sido estimadas en sectas de estas piramidales económicas y bueno pues sabes que y la pregunta que hace es que si conocen las criptomonedas chinas y el desconocimiento respecto a este mundo puede hacer fácil que emergan nuevas criptomonedas hiperinfladas o incluso criptomonedas inexistentes es siempre pensando en eso que timen a las personas claro sin ir más lejos hace poco una de estas quebró es decir una vez más las criptomonedas ya tienen toda esta parafernalia utópica que las rodea al margen ya de todos estos problemas pero además aquí se suma todo el hype económico y todo intentar aprovecharse a toda esta gente que está dentro del mundo inversiones o chavalitos jóvenes que precisamente todas estas cosas de las sectas comerciales vienen mucho por aquí lo de prometerle a chavalitos jóvenes que esta cosa es súper tecnológica que va a ser el futuro que va a ser el futuro de la economía mira esto tal pues que gracias a estas cosas pues nos introducen básicamente les ponen a hacer inversiones les ponen a hacer trading y todas estas cosas cuando mientras además están captando otros chavales y al final pues montan en estas redes piramidales horribles y si es cierto que dentro del mundo blockchain pues eso de esos 4500 altcoins pues muchas son lo que literalmente se llaman la gente los llaman shitcoins shitcoins monedas de mierda literalmente en el sentido de que son pues eso redes gente que se monta su propia libreta con su propio bueno pues en vez bitcoin sí será la más popular pero yo tengo esta criptomoneda eso es lo que quiere decir con el efecto Elon Musk lo de lo de premiarse a sí mismo las jugadas de Elon Musk no tanto ahora os cuento lo de Elon Musk porque Elon Musk es un es un maestro de esto en el mal sentido pero la idea es que mucha gente sí que se monta como sus propias criptomonedas totalmente sin proyecto ninguno sin proyección ninguno sencillamente para que haya gente que las compre prometiendo muchas veces en plan esta criptomoneda nueva va a subir un montón el proyecto súper chulo o sea incentivan a que vaya gente que las compre para que luego básicamente los que han montado la criptomoneda se queden con todo el dinero y huyan lo que se llama pump and dump esto es una técnica que se conoce pump en plan metes gente metes hype metes a un montón de gente les prometes el oro y el moro ¿no? como se dice para luego básicamente que tarde todo su dinero e irte dump o sea dump básicamente lo vendes todo vendes todo el valor de la criptomoneda y te piras entonces eso es peligroso ¿no? siguiendo con lo de Elon Musk Elon Musk es un maestro porque Elon Musk estuvo haciendo en ese 2021 un montón de jugarretas con criptomonedas el tío el tío hizo cosas como como decir vale o sea esta es mi suposición de las cosas que pasaron puede ser que me equivoque pero me lo dudaría va Elon Musk coge sus millones de señor millonario y va y compra bitcoins las compra sin más y dice vale a partir de ahora los teslas los coches teslas que es mi empresa van a poder comprarse los coches teslas con bitcoins primera empresa que lo hace entonces ¿qué ocurre? que al ser Elon Musk una persona popular muy conectada con el mundo tecnológico una persona que tiene una reputación de este tío es un visionario los coches eléctricos los robots que no sé qué claro eso hace que de repente el precio de bitcoin sube porque una empresa importante Tesla empieza a aceptar las bitcoins como una moneda de verdad entonces claro para la gente que cree que esto va a ser el futuro de la economía esta es la señal hay que comprar más el precio de bitcoin empieza a subir cuando ya está lo bastante alto el bueno Elon Musk dice muy bien vende sus criptomonedas vende sus bitcoins se queda la pasta hace así y básicamente saca un comunicado y dice bueno realmente no Tesla no va a aceptar bitcoins porque bitcoin es muy contaminante y mejor comprar esta otra criptomoneda que vamos a trabajar para que no sea tan contaminante entonces el precio baja entonces esto estos juegos Elon los ha estado haciendo varias veces y es básicamente pues como una persona con mucho poder e influencia puede alterar un mercado en el que no hay es decir si esto si esto mismo lo hubiera hecho en un mercado regulado por eso se llama regulado si lo hubiera hecho en un mercado pues lo hubieran metido un puro enorme no voy a decir que lo hubieran metido en la cárcel pero le hubieran metido una multa interesante pero claro como el mercado de cripto no está regulado porque por definición no puede haber ninguna institución que esté encima de él pues puede hacerlo entonces es interesante ahora Elon está con sus cosas él también hizo cosas como por ejemplo simplemente publicar una imagen de una de las criptomonedas también que estaba considerada una shitcoin completamente que es doge que es una criptomoneda con la imagen de un perrito o sea es realmente considerada una memecoin que es básicamente una moneda para hacer gracia y ya está bueno pues el tío publicó la imagen del perrito la gente lo vio como una señal de dios vamos a comprar todos esta moneda y elevó el precio de muy poquito a mucho y eso también le hizo que ganara mucho dinero son todos jueguecitos son todos jueguecitos para ganar pasta bueno Graciela y Maribel van a lo práctico verás me pregunta Graciela pero es que te ha faltado decir quien puñeta se queda con el euro que pagas por el bitcoin pero donde está la pasta donde está la pasta donde está la pasta literalmente son inversores son inversores que igual que pueden invertir en no sé en startups o en trigo lo hacen en criptos porque hay rentabilidad porque si sabes jugar con eso y te la estás jugando ¿no? mucho porque es un mercado de alto riesgo ahí está el dinero ahí está el dinero ya está en realidad no existe una moneda que esté en ningún sitio porque realmente ni siquiera el euro cuando tú tienes en tu cuenta 20.000 euros tú tienes 20.000 moneditas de euro puestas en un lugar ¿no está? no está es un numerito en un servidor o sea literalmente el dinero que tienes en tu cuenta del banco es un numerito en un servidor y Maribel Luna dice que las comisiones por compra de criptos ¿quién se las queda? pues los mineros ¿no? las comisiones de compra por criptos no las casas las casas las casas las casas pero las casas las casas son esas naves de las que me hablabas no no las naves industriales de los mineros para minar es una cosa otras son las casas de criptomonedas en las que tú puedes ir y yo no sé imagínate que hoy quisieras comprar un NFT de un artista que te gusta pues irías a una de esas casas y en tu wallet en tu cartera digital pues irías a una de esas casas y dijera pues tome usted tantos eurillos que quiero comprar tres ETH pues tome usted comisión José Luis eso que es una página web o sea esa gente tiene una página web sí sí por ejemplo a ver que lo voy a decir rápidamente por ejemplo creo que las creo que las casas de criptomonedas más famosas son o sea son muchas es decir tú puedes comprar se llaman exchanges es igual que es igual cuando quieres ir a comprar dólares o libras porque te vas a ir de viaje pues esto es lo mismo solamente que con criptomonedas pues eso Coinbase Bitpanda Binance de hecho Binance tuvo recientemente un problema como de poca transparencia etcétera hay muchísimas más que son son realmente eso son pues eso pues casa de compra y venta de monedas igual que las hay de dólares yuanes y lo que queráis vale bueno pues ahora ya ya tenemos muy poco esta OpenSea ah esta OpenSea que es como el Amazon de las NFT pregunta Maribel Luna si OpenSea es OpenSea es una galería o sea la idea es una galería de criptoarte online en la que puedes hacer las compras básicamente es un mercado es un mercado de arte de criptoarte es el lugar donde uno va a comprar NFTs hay otros sitios hay otros sitios pero bueno OpenSea es como el más famoso de todos bueno pues ya te queda pues mucha felicidad felicitaciones de todo el mundo de Catrin que te ha dicho que muchas gracias por pasar el día con nosotros y haber contraído un lazo especial no solo con tu prometida sino también un placer un placer estar aquí con vosotras José Miguel que es tiene muchas publicaciones es profesor de universidad y tenemos la suerte de tenerlo en Marbella que es un experto en sectas se pone a tu disposición que maravilla mucha suerte mucho ánimo con eso porque es cierto que hay muchos chavales que con pues eso aprovechándose todas estas tecnologías que tienen un punto interesante aunque también un lado malicioso y pernicioso como hemos podido ver hoy luego está todo este tema de cómo se utilizan todas estas tecnologías para captar compromesas a pobres chavales que solo quieren tener una vida mejor y ganar algo de dinero ¿no? entonces mucho ánimo con todo eso y nada por lo demás a todos los presentes muchas gracias por recibirme muchas gracias por vuestra atención y ya sabéis que en Quantum Fracture tenéis vuestra casa gracias te seguiremos ya estamos suscritas todas y además estamos aprendiendo del multiverso una cosa espectacular muy bien eso estupendo estupendo bueno pues chicas muchas gracias por todo y nos vemos en la próxima muchísimas gracias muchísimas gracias nos vemos muchas gracias que generoso muchas gracias qué maravilla bueno pues nada chicas si queréis encender